Hoy te traigo un tema estrella que me habéis preguntado un montón, yo creo que siempre es la pregunta que más se repite que es ¿Cómo aumento la hipocloridría? La hipocloridría es la falta de jugos gástricos en el estómago, que nos puede dar sintomatología de digestiones pesadas, que se nos hincha la tripa, ardor, acidez, que algo no va bien en nuestro estómago. Esto, ¿cómo se aumenta de manera natural? Con lo que podamos hacer nosotros, ¿cómo podemos hacer que nuestros jugos gástricos aumenten un poquito? Pues bien, es importante que intentemos comer con hambre, cuando nuestro estómago está preparado para comer, porque si comemos muchas veces al día vamos a hacer que el estómago constantemente esté arrancando y llega un momento en el que ya no tiene tanta energía para generar jugos gástricos. También es verdad que hay personas que le ayuda el comer, entonces bueno, esto ya dependerá un poco de cada persona. Número 2 y súper importante que comamos suficiente proteína. Al final necesitamos proteínas y grasas para generar jugos gástricos y es muy fácil encontrar personas que no comen suficiente proteína. Que las cenas tengan una tostadita con no sé qué, que los desayunos toman solo una tostadita con tomate y la única fuente de proteína que tienen es la comida, que pueden comer algo de carne o pescado. Entonces, tener cuidado de no bajar mucho las fuentes de proteínas en vuestra dieta, porque necesitamos estas proteínas para generar los jugos gástricos y ahí es cuando vamos a tener un problema. Además, las proteínas se necesitan para regenerar tejidos y es necesario también regenerar tejidos en nuestro intestino. Otra cosa súper importante es no beber mucha agua con las comidas. Si tú sientes que digieres un poco complicado, que no tienes buenos jugos gástricos, no te bebas un vaso de agua cuando comes, porque al final estás diluyendo los jugos gástricos. Bébete el agua antes o después, separado unos 20 minutos a poder ser. Y esto pasa lo mismo con las cremas, las sopas, los guisos, porque al final todo esto tiene mucha agua. Entonces, estás comiendo y luego la digestión es muy pesada, se te hace muy larga, se te repite constantemente. Entonces, bueno, intentar hacer, en vez de cremas, hacer purés con muy poquita agua e intentar sacar el agua fuera de las comidas para que las digestiones sean mejores. Otra cosa que podemos hacer es estimular la huerta amarga, que nos ayuda mucho que el hígado funcione mejor, que nuestra vesícula suerte más bilis y eso ayude que se digiera mejor la comida. Todo lo que es huerta amarga es todo lo que sabe amargo, espárragos, endivias, berros... Y también todo lo que son infusiones colagogas, estas que se dan así, también amargas, cola de caballo, alcachocera, boldo... Pues todas estas infusiones también nos ayudan mucho a que podamos digerir un poquito mejor. También otra cosa que nos puede ayudar mucho es comer, justamente antes de la comida, alimentos ricos en enzimas. Como por ejemplo la piña o la papaya. Me como un poquito de piña, un poquito de papaya antes de las comidas. Otra cosa que nos puede ayudar a subir los jugos gástricos es lo mismo, antes de las comidas, pero tomar un poquito de vinagre de manzana ecológico y sin filtrar. Que es un vinagre de manzana que se tolera muy bien, no es un vinagre de manzana fuerte. Sí que es verdad que si tienen las mucosas muy tocadas te puede irritar, pero no le suele pasar a mucha gente. Te tomas un pequeño chupito, te tomas una cucharita, lo podemos diluir en agua. O lo podemos poner en una ensaladita de pepino así chiquitita con bien de vinagre y nos tomamos un poquito de vinagre antes de la comida para que nos ayude un poquito a subir. O nos sirve también todo lo que son a vinagrados, encurtidos, pepinillos, aceitunas, esto también nos serviría para subir un poquito el jugo gástrico. También nos puede ayudar a subir los jugos gástricos el calentar las mucosas, es decir, el jengibre, el comino y todo lo que son los picantes nos pueden ayudar a digerir mejor. Porque al final nos aumenta la temperatura del estómago y eso hace que se pueda digerir un poquito mejor. Además de esto, reducir los crudos por la noche, porque al final llega la noche después de todo el día, después de toda la energía que has gastado y te comes una ensalada, pues la vas a digerir mucho peor que si te comes un poquito de pollo a la plancha, con una patata asada o te comes un calabacín a la plancha, ¿no? O sea, siempre priorizar por la noche todo lo que es cocinado, alimentos de fácil digestión y cocinados para que no nos vayamos a la cama súper pesados, con la poca energía ya que nos queda para digerir de todo el día, ¿no? Que llevamos digeriendo. Bueno, espero que estas recomendaciones generales te hayan ayudado.